Y el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha la estrategia nacional para el desarrollo del sur de México, esto en Tuscla Gutiérrez, Chiapas. Reducir la informalidad laboral en los estados de la república que más la padecen, como es el caso de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, es el objetivo del programa de apoyo al empleo y capacitación para jóvenes que presentó este martes el presidente Enrique Peña Nieto. Los jóvenes de México son la mayor fortaleza que tiene nuestro país para competir, para crecer y para triunfar en el siglo XXI. Con su energía, talento y determinación, todos los días los jóvenes de México contribuyen a hacer de nuestra nación una más fuerte y más productiva. El paquete de acciones que forma parte de la estrategia para el desarrollo con justicia del sur del país, anunciada en noviembre del año pasado en Palacio Nacional, está dirigido a un universo de 8.7 millones de jóvenes de entre 15 y 30 años de edad de estas entidades, que representan el 10% del total nacional. Para tal efecto, se canalizarán en una primera etapa 550 millones de pesos, destinados a capacitación para los sectores agroindustrial y turístico, créditos al consumo a través del Infonacot, así como apoyo financiero para micro y pequeñas empresas. A partir de este esquema, jóvenes chapanecos, guerrerenses y oaxaqueños recibirán una beca para capacitarse dentro de una empresa. Esto significa, tendrán la oportunidad de recibir un ingreso mientras se preparan y se capacitan para obtener un mejor empleo y, sobre todo, mejor remunerado. En el centro de convenciones de Tuxtla Gutiérrez, acompañado del gobernador Manuel Velasco, el mandatario federal destacó que a nivel nacional se redujo la informalidad laboral en los últimos tres años, del 60 al 57%. Sin embargo, en estas tres entidades, los índices siguen siendo altos, del 78.7% en el caso de Chiapas y del 79.6% en Guerrero y Oaxaca. El programa de apoyo al empleo y capacitación en la zona sur del país será apoyado y evaluado por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyos titulares hablaron a través de un video de los desafíos que enfrenta México en el tema. Estas disparidades regionales nos hacen mucho daño. La desigualdad es el caldo de cultivo ideal para la corrupción, para el crimen organizado, pero además es un obstáculo para el crecimiento. Le expresamos nuestro mayor reconocimiento, porque por primera vez un presidente de la República está volteando a ver al sur del país. Luego de esta reunión con la sociedad chiapaneca, el presidente Peña Nieto se trasladó a la zona poniente de esta ciudad para inaugurar la planta de tratamiento Tuxclán, que limpiará el 25% de las aguas residuales de Tuxtla Gutiérrez para devolverlas al río Sabinal. La inversión en la obra fue superior a los 164 millones de pesos y la población beneficiada será de 150 mil habitantes. Con información de Enrique Sánchez. 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 Enrique Sánchez.